hola amigos qué tal cómo están saluditos el día de hoy pues aquí seguimos en la fiesta de teo esto no para esta fiesta ha sido única y que todavía desea otra nena 2 y otro tomás puede ser así lo más y ahí no más o sea o sea que el máximo que podíamos nosotros con mi esposa es lo más es cierto y a ver qué a ver cuándo bateo es cierto y pues ahí estamos miren y aquí van a toda la banda de m y andan contentos qué 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 que andan a cien así estuvo buenísima ahí pues nuestro estimado pues se la pasó bien contentos más de 25 años y luego crees de chefe sin paja chefe luego creció y creció miren qué tamaño te tiene como le haces casi no le salen tanto no me sale porque uno no en vez de no nace para eso bueno por aquí andan también que tal como andan todo bien y en la calidad eso está bien y pues por aquí anda el grupo de nueve también que tal cómo están y acá hay dos carlos una carla si usted con se llama marcela no era conocido por marcela y aquí anda cancha también cuando cancha calidad sí es el cárcel se quemó bueno aquí abajo donde el puso brazo jajaja 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 en ambiente también si me llega aquí estamos en ambiente 20 ah estas chaval 20 tenemos gracias a Dios y Boris y tu para que es que ya lees la mujer jajaja 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 ¿Cuándo tenés vos Armando? 27 años ¡A la bestia! Sí, la grande edad porque el tamaño es el mejor ¡Vamos a estar ahí, 25 años ya tenemos! Es una bendición pues Sí Sí, es lo mejor hombre Pasar la calidad ¡Ay, jue la madre! ¡Jue la madre! Con balsámico sería bueno ¡Sí! ¡No me voy a ganar un puso por eso! Dijeron mucho que es bueno la concha del puso ¡Ah! 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 Sí, es porque no está reto de ojear ¡Sí! Ustedes me ojean porque tengo mal el ojo Sí ¿Y cuál es? Cuando uno está chiquitillo, tiene que tomar cabra Sí, más cuando uno es bonito Está chiquitillo, bonito mucho Queme la coche del puso ¿Qué pasa si abrió ahora? Sí ¿Qué pasa si los compadres ahí? Dijeron los compadres cuando uno está chiquitillo No pasa en el rumbo de la coche Dijeron los compadres cuando uno está chiquitillo ¡Jajaja! 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 Bueno, un gusto saludarlos Creo que Eddy le va a dar algo ¡Muchas gracias! Eddy le va a dar algo a Teguito Vamos a continuar allá ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y... ¡Ah! Ya está Eddy Bueno ¿Qué pasó papá? Le quitaron la cabeza va ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le arrancó la cabeza mire yo ¡Jajaja! ¡Jajaja! O sea que yo creo que usted es el que escribe en los comentarios creo yo ¡Jajaja! ¿Usted creo que hace cuentas falsas y me critica? ¡Jajaja! Hoy tiene una sorpresa para vos ¡Ah gracias a Dios! Jajaja ¿Cuál esиковísito dejo? ¡Ay sí! ¡Ay sí! nos ganamos por bonos iba a ver y cuando están diciendo se usarán contra mucho bloquea los ojos que los cierren está encerrado apriétalo duro ni la madre le vas a regalar un bullying 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 ahí hay hielo en la red echarle bastante hielo vamos a trabajar con hielo mas mas lloroso este está frio con este calor este calor está seguro que no viven nada ah no no viven nada un huacal de agua con hielo ustedes no miran de día se ve de noche se ve de noche sos gato sos tacoasice conozco el diablo el diablo diablo que es esto va todo vamos a ver a la vuelta de uno dos tres 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 dos dos Gracias que andamos hablando, lo cierto, un chico te lo vamos a llamar siempre. Para donde hay que ir? Gracias a Laisy y a él, gracias. Así que nosotros nos va a asustar todo. No solo para mí, para todos. Eso sí. Cuarta y con alegría. Bueno, está bien, así que gracias a los detalles. Y también gracias a ustedes por venir, por tomar el tiempo de venir. Y ya, ya mostraron. Ahora a seguir esperando. Como que tengo un hervor en el pecho. Te quieren dar tos? Es por el río. Es por el río que tola el pecho. Los ríos son puros de llave. No, no. No, deja su traje. De huevo. Vaya que no le trajeron una docena de huevo. A ver. De huevo duro. De huevo, Luis. De huevo duro. De huevo duro. De huevo duro. De huevo duro. Poja la cabeza. Hay que poner música mambo. Bueno, nos despedimos y ya continuamos. Adiós.